La acción ocurre en época de primavera, en un día muy caluroso, donde la gente andaba con sombría para que los rayos de sol no les llegara tan fuerte. Se desarrolló en un gran parque, con muchos juegos y árboles ya florecidos. Los pájaros revoloteaban por todas partes. Los perros corrían alrededor de los arbustos persiguiendo a los gatos. Alexandra con su hermana Andrea van caminando hacia el parque, ya que ella le está aconsejando para que termine luego con su novio. Ay, no puedo dejar de pensar en él. Creo que será muerte de mi vida. ¿Cómo puedes hablar tanto en segundo para nada? Si lo conoces hace tanto tiempo. Búscate otro. Lo sé que es cierto. Piénsalo rápido, que tengo uno que ir a ver la comedia que iba a empezar. Unos minutos más tarde, se acerca un niño de nombre feliz, hacia Alexandra y Andrea, nuestras protagonistas. ¡Felicidades de la ciudad! ¿Se te perdió algo? Eh... No 20 deja ver. Este no se une. Son exactamente las 23. Muchas gracias. Sabes... Bebe muy buena telita. ¿Me lo dices a mí? Depende de... Ay, usted es muy caballero. ¿Te gustaría que nos sentaras al golpe para estar autistas, ¿verdad? Y yo... Si quieres ver, pero... Enfiendo. Claro que sí, no le podría decir que no. Ok, entonces nos vemos la noche de los amigos. Te voy a contar otra vez. Ya, te estaré esperando. Yo también te voy a contar. Ya. Ya, chao. Adiós, nosotros también nos iremos. Este acto se desarrolla en un bosque sombrío, espeluznante, oscuro, donde los búhos miraban hacia todas partes, el suelo era peligroso, había charcos de lodo en todas partes, y además se debía muy poco. Alexan estuvo un largo tiempo plantilloso en ese horrible bosque, hasta que se encontró con un viejo anciano sentado en una banca. ¿Quién es usted? No se preocupe, soy un pobre viejo anciano que vive aquí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Qué haces aquí? Estoy esperando a una persona. ¿Te podría saber a quién? Eh, ¿a usted no me incumbe? Yo lo preguntaba. ¿De todas maneras usted no me incumbe? Eso es lo de menos, tienes que tener cuidado. Este bosque es muy peligroso, y a esta hora es normal que roben niños como tú. Pero yo como soy un pobre viejo anciano, saben que no tengo nada y raramente no hacen algo. Ah, entiendo, pero esto no es muy creíble. De todas maneras me podría decir cómo salir de aquí, pero no es tan peligroso como un hombre lobo o un hombre ballena. Hombre lobos, los que inventan los niños de hoy. ¿Quién sabe? Yo si fuera tú, ya hubiera salido de aquí. Entiendo. La salida está cerca, anda por la derecha. Ok, muchas gracias. Cualquier cosa estaré cerca de la pileta. Muy bien. Alexandra, después de un largo tiempo corriendo, se dio cuenta que alguien estaba muy cerca. ¿Dónde estará Felicio? Felicio tarde. ¿Qué es el peligro, papá? ¿Qué es el que soy yo? Quiero salir de aquí. Ven conmigo. ¿Qué quieres de mí? Simplemente que me laves la ropa, que me hagas el desayuno, el almuerzo y la cena. Y posiblemente a la reunión de mi casa. No la des y ni me puedes olvidar. Tendrás que hacerlo, porque no sabes lo que le pasa a las niñas que no hagan lo que yo pido. No me importa, tampoco quiero saberlo. ¿Por dónde te fuiste? No te digo. Alexandra, al seguir corriendo, se encuentra nuevamente al viejo anciano, que había hablado antes. Está cerca de la pileta con su hija. ¿Qué pasa? Ese niño al parque se volvió loco. ¿Y qué haces ya? Soy la hija de este viejo. Ah, por favor, vamos. ¿A dónde vamos? Después te explico. Bueno. Espera, no tan rápido, me dolen las piernas. Ya. Gracias, señor. ¿Sabía que podía confiar en usted? No se preocupen, un par de billetes que le hice. Ojalá no los pille. Tranquila, tranquila. ¿Cómo no supiste dónde estaba el camino? Te dije por dónde era. Es que se veía a poco. Estaba muy oscuro. Entiendo, sé que a poco. Muchas gracias. De nada. Después de salir de su horrible bosque, Alexandra el día siguiente se encuentra con su hermana en el parque fueron ayer y le cuenta todo lo sucedido. ¿Dónde está Alexandra? ¿Cómo estará? Hermana, qué bueno que te veo. Sí, como te perdiste tu serie favorita pensé que te había pasado algo. No, ese chico del parque era un depravado. Yo sabía que no era de confiar, pero mi horror fue no haberte dicho antes. Antes de salir. Ay, sé que no es tu culpa. Es la mía. Nunca debería haberme ido juntando con él. Pero si no fuese por eso, ¿qué hago? No sé qué hubiese hecho. Pero, por favor, ninguna palabra de esta madre te lo supiste. Está bien, no le diré a la mamá. Pero tienes que hacerme caso en todo lo que te diga, porque... No me gustaría que nada más no te pasara. No sé qué haría si te pasa algo. Mira allá, no lejos. Te quiero. Mira allá, una sombra. Por favor, que no salen de nuevo. No se asusten. Soy la hija del hijo que viene en el bosque. Dile que muchas gracias. Es lo único que quiere es dinero. Bueno, ¿y cómo te encontraste? Él me contó todo lo que pasó y supuse que estarías por acá cerca. Dile que muy pronto le iremos a ver y que él es una especie de verde para mí. Vivimos cerca de una choza que está cerca de la pileta del bosque. ¿Podrías ir con ella? ¡Me encantaría! Ya, me tengo que ir a hacer el almuerzo. Ayas, ¿por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!